Tiempos cambiantes necesitan pensamientos y acciones diferentes. Con Barranquilla presenta Mauricio Hoyos, tiburón de Chartán Colombia, CEO, cofundador y miembro de la junta directiva de Tivali.net. ¿Por qué esa persona logró crear una compañía de cientos de miles de millones y al final del día decimos, claro, ¿tuvo suerte? Definitivamente la suerte es un factor muy importante. Tuvo un equipo que realmente lo respaldó. Ese para mí es un ejercicio que es absolutamente fundamental. Pero sobre todo, ¿qué entendió? Entendió cómo encontrar una ventaja competitiva real en el mundo en el que estamos. El evento empresarial de innovación, negocios y emprendimiento que responderá a la pregunta, ¿cómo adaptarse a tiempos disruptivos? Si tú eres el más inteligente de la sala, estás en la sala equivocada. Es rétate con personas que te lleven a otro nivel. Y con esto no quiero decir solamente inteligencia desde el punto de vista de IQ. De relacionamiento, hemos hecho cosas que de verdad te llenen. Adquiere tu entrada para este 24 de abril a las 5 de la tarde en el Centro de Convenciones de la Unidad Country de Con Barranquilla. No dejes pasar esta oportunidad de potenciar tus conocimientos empresariales. Haz clic aquí y encuentra más información. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!